Con razón de trabajo voy a viajar al norte, voy a recorrer varias regiones y voy a tener tiempo para pescar, por lo tanto voy a llevar mi equipo de pesca pero como primera cosa vamos al taller porque hay que preparar bien todo sobre todo lo que es el mantenimiento del carrete y los señuelos que vamos a llevar por el día La idea en este viaje es pescar especies que en la Quinta Región no las encontramos o que se ven muy pocos por ende el objetivo del vídeo no va a estar relacionado con la pesca de corvina o lenguados pero si sale alguno, bien. Así que vamos al taller y veamos qué pasa en el viaje ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no era! ¡Suscríbete! Este parece muy rico ¡Guay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cuarta linea No, si llevas recogiendo pero... Oh, pelea harto Oh, le acabo Por aquí Puro cero la clave Oh, recta Oh, le acabo ... La agua ahí va al primer lanzo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, devolvamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Ergé otra vez! ¡Gracias! 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 Hoy estamos en... Chipana Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que los quindices Eso no va a recoger, no tan rápido ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Este sí? ¿O lo devolvemos? ¡No! ¿O buscamos a la mamá? ¡No! ¡Si está en la mamá! ¡Gracias! 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 Hay alta actividad en este momento ¡Gracias! 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 Ya... El lugar que sacamos de antes Estamos a 4 personas Así que estamos más que bien con uno Todo lo que saquemos Ahora se devuelve Finalmente los que Los señores que más trabajo tuvieron Fueron los Black Minos Talla 2 Y Talla 3 Y los Jigs Slow Black De Palms Prácticamente la mayoría de las pescas Las realicé con esos señores Estuvo entretenido Hubieron Una gran variedad de Especies que se capturaron Los que más destacan Son los Los monos O bonitos Que dan una pelea muy buena Sobre todo Si andamos con un equipo Un poco liviano No paran nunca De arrancar En realidad Más que no paran Es que son Son muy rápidos en el agua Entonces da la sensación De que sacan muchas líneas Pero bueno Fue un viaje entretenido Yo creo que fueron fácil Alrededor de 10 peces Distintas de peces Que Que pudimos capturar En total Habrán sido Algo más de 50 peces Que ya se capturaron Y acá en el video Hice un Un resumen De la especie Así que Eso